Sientes tanto amor en tu interior después de haberle contemplado Su presencia, su palabra y su ternura, el corazón tan cautivado Es Jesús el que está llamándote hoy, es Jesús quien se ha aprendado de ti Su mirada se fijó en tu pequeñez y por eso te eligió para sí Grandes cosas hizo por ti Encontrarse a escuchar su voz Él te invita a un nuevo proyecto de vida Dejándolo todo por Dios Él cuenta contigo No hay princesa ni entender Basta aceptar su locura de amor Sabiendo que era el que escogió Sabes que tu luz te ha rescatado y sus heridas te han sacado Por tu sangre yo te lavaba en el cruz Tu corazón ya transformador Entonen himnos y salvos en sus corazones Para el Señor Dando gracias siempre por todas las cosas a Dios Padre En el nombre de nuestro Señor Jesucristo Queridos amigos bienvenidos A este encuentro con Dios A esta Eucaristía que celebramos en esta En este sábado Hoy 28 de noviembre del año 2020 Antes de iniciar Vamos a poner en el altar Las necesidades y las intenciones Que cada uno de nosotros tengamos aquí adentro En lo profundo del corazón Para presentárselas al Señor Y a la Santísima Virgen En este sábado Dedicado a nuestra Reina del Cielo La Virgen Madre Lloramos juntos hermanos Como familia En esta Eucaristía Por la Resurrección De Celina Betancur Y María Cristina Calderón En la intención de la familia Calderón-Betancur Un abrazo muy especial Bendiciones para todos Iniciamos En el nombre del Padre Del Hijo Y del Espíritu Santo Amén El Señor esté con nosotros Y con tu Espíritu Muy bien antes de celebrar Vamos a reconocer Ante Dios Nuestros pecados Y con tu Espíritu Santo Amén 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 Y con tu Espíritu Santo Amén Amén perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna Amén O Dios que siempre escuchas compasivos a tus siervos cuando están en la tribulación al darte gracias por tus bondades te suplicamos que libre de todos los males que sirvamos siempre con alegría por nuestro Señor Jesucristo tu Hijo que contigo vivir reina en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos Amén Del libro del Apocalipsis El ángel del Señor me mostró a mí Juan el río de agua viva luciente como el cristal que salía del trono de Dios y del Cordero a mitad de la calle de la ciudad a ambos lados del río crecía un árbol de la vida da doce cosechas una cada mes del año y las hojas del árbol sirven de medicina a las naciones allí no habrá ya nada maldito en las ciudades estarán del trono de Dios y del Cordero y sus servidores le prestarán servicio lo verán cara a cara y llevarán su nombre en la frente ya no habrá más noche ni necesitarán luz de lámpara o de sol porque el Señor Dios irradiará luz sobre ellos y reinará por los siglos de los siglos añadió el ángel esas palabras son ciertas y verdaderas el Señor Dios que inspira a los profetas ha enviado a su ángel para que mostrase a sus servidores lo que tiene que pasar muy pronto mira que estoy por llegar dichoso quien tiene presente el mensaje profético contenido en este libro palabra de Dios te alabamos Señor al Salmo contestamos todos ven Señor Jesús ven Señor Jesús vengan aclamemos al Señor demos vítores a la roca que nos salva entremos a su presencia dándole gracias aclamándolo con cantos ven Señor Jesús porque el Señor es un Dios grande soberano de todos los dioses tiene su mano las cimas de la tierra son tuyas las cumbres de los montes suyo es el mar porque el lo hizo la tierra firme que modelaron sus manos ven Señor Jesús entren postrémonos por tierra bendiciendo al Señor creador nuestro porque el es nuestro Dios y nosotros su pueblo el rebaño que el guía ven Señor Jesús Amiga mía te lo he cambiado mi cabeza está cubierta de rocío mi cabello y botas de la noche tengo esperanza en ti amén tu corazón Cristo busca refugio en las almas pero encuentra las puertas cerradas Cristo busca a quienes te guardan para ser morada y bello queridos amigos el Señor esté con nosotros proclamación del Santo Evangelio según San Lucas gloria a ti Señor Jesús en aquel tiempo dijo Jesús a sus discípulos tengan cuidado no se les embote la mente con el vicio, la venida y las preocupaciones del dinero y se les eche encima de repente aquel día porque caerán como un lazo sobre todos los habitantes de la tierra estén siempre despiertos pidiendo fuerza para escapar de todo lo que está por venir y manténganse en pie ante el Hijo del Hombre palabra de Dios te alabamos Señor muy bien queridos amigos con este sábado terminamos ya el tiempo ordinario mis queridos amigos mañana domingo empezamos la primera semana de al viento terminamos leyendo hoy el libro del Apocalipsis después de todo lo que ha pasado leyéndolo durante estos días hace unas dos semanas atrás y nos muestra al final del Apocalipsis siempre que hay esperanza en el corazón del ser humano y que si uno se pone a detenerse un momentico en la vida que eso es lo único que le pide a Dios en el camino a la existencia en esta locura que la mente programa por eso el Señor dice pare y empiece a pensar con humildad de cuantas cosas Él lo ha sacado a uno en ese camino de la vida de cuantas cosas Él lo habrá a usted y a mí protegido en muchas cosas de la existencia de cuantas cosas que podrían haber terminado siendo una tragedia para usted y para mí si uno se pudiera entender como el Señor en su infinita misericordia y en su infinita bondad lo ha cuidado a cada uno de nosotros uno se daría cuenta hermanos que en esta Eucaristía uno lo más lo mejor que podría hacer ante Dios es agradecer porque el Evangelio está diciendo eso oiga pare pare y empiece a recordar hacia atrás de cuantas cosas el Señor nos ha librado y uno se pone a pensar ¿verdad? y uno a veces dice Señor ¿dónde estás? Señor ¿por qué no me hablas? Señor ¿en dónde no te encuentro? y si uno parara en un plástico como dice la palabra de Dios en el Evangelio y empezara a analizar hacia atrás y empezara a ver la vida de cada uno de nosotros y empezara a darnos cuenta con conciencia de verdad todas las cosas que hemos vivido las situaciones que nos hemos metido los momentos en que hemos vivido las cosas que podrían haber sido más difíciles y las cosas que Dios nos ha protegido en la vida en donde darnos cuenta hermanos que nosotros usted y yo somos personas bendecidas que cuando uno está ante la presencia de Dios y le pide por tantas cosas a veces se nos olvida agradecer y agradecer es tener un acto de humildad en su corazón y darnos cuenta que si no hubiera sido por la presencia de la intervención el amor y la misericordia de Dios y la presencia de la Santísima Virgen María usted y yo estaría moviendo otras situaciones las consecuencias serían mucho más catastróficas y seguramente hubiéramos sufrido mucho de cosas que el cielo nos ha protegido inclusive nos ha liberado inclusive por su amor y su misericordia nos ha sanado por eso cuando hoy estamos orando por la santa resurrección de dos personas muy cercanas de ustedes familia Calderón Betancur estamos orando por el alma bendita de Serena Betancur en su resurrección y María Cristina Calderón en su resurrección lo único que estamos diciéndoles a ellas es oiga ellas los entendieron ellas enamoraron a personas muy agradecidas por eso cada vez que ellas les decían a ustedes en familia confíen en Dios ellas sabían por qué estaban diciéndolo así porque cuando ellas veían su vida ellas daban cuenta que de verdad fue el Señor el que los liberó y los sacó de tantas cosas poder darle gracias a Dios a través de esta Eucaristía entregarle la Eucaristía al Señor y decirle Señor gracias por esas personas tan maravillosas que están en el cielo demás le cuento un secreto aunque nos duele entenderlo a mi papá también va a cumplir tres años de fallecido en estos días y sé que es difícil porque a un papá uno le hace mucha falta más cuando ha sido el papá como son las personas cercanas a nosotros y hace unos días hablando a mi mamá le dice mamá ya va a cumplir tres años mi papá de fallecido mi mamá decía me hace mucha falta el viejo mi papá pero yo sé que desde la presencia de Dios está orando por nosotros imagínese imagínese eso imagínese nos hace falta claro pero si uno se pudiera ver las cosas con calma a veces el Señor se pone en esa tarea a decir que hasta personas cercanas a nosotros ante la presencia de Él oran por nuestra conversión ora para que no nos desesperemos para que tenemos paciencia imagínese la bondad de Dios jamás jamás nos abandona y nunca nos falle por eso si uno se pudiera dar cuenta mis queridas familias Él tiene cubierto cada uno de nuestros espacios que pasa es que a veces no lo vemos hermanos y a veces tenemos que pasar un tiempo para leer las cosas y decir definitivamente Señor Tú eres grande y estás con nosotros un abrazo muy especial y que el Señor le bendiga y que el Señor solo a ti solo a ti mi amor solo a ti yo creo que el resto solo a ti solo a ti mi amor solo a ti yo creo que el resto oremos hermanos para que ese sacrificio mi y nuestro sea agradable a Dios Padre Todopoderoso el Señor reciba en mis manos ese sacrificio para la alabanza y gloria de su nombre para nuestro bien y el de toda su santa iglesia Señor Tú que lo diste a Tu Hijo para librarnos de la muerte y de todo mal te pedimos que reciba bondadoso ese sacrificio que te ofrecemos en acción de gracias quienes hemos sido liberados de las adversidades por Jesucristo nuestro Señor Amén el Señor esté con nosotros y con Tu Espíritu levantemos el corazón lo tenemos levantado hacia el Señor demos gracias al Señor nuestro Dios es justo y necesario en verdad es justo y necesario nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar Señor Padre Santo Dios Todopoderoso y Eterno por Jesucristo Señor nuestro porque Él aceptó la muerte para librarnos a todos de la muerte más aún quiso entregar su vida para que viéramos para Ti perpetuamente por eso unidos a los coros de los ángeles te aclamamos diciendo Santo 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 es el Señor Dios del Universo llenos está en el cielo y la tierra de Tu gloria osana en el cielo bendito el que viene en el nombre del Señor osana en el cielo Santo eres en verdad Señor fuente de toda santidad por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de Tu Espíritu de manera que sean para nosotros cuerpo y sangre de Jesucristo nuestro Señor el cual cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada tomó pan dándote gracias lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo tomad y comed todos de él porque esto es mi cuerpo que será entregado por vosotros que será el mejor que se de él se y y Ifá vez Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz, dándote gracia, de nuevo lo pasó a sus discípulos, diciendo, Tomad y bebed todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por vosotros y por todos los hombres, para el perdón de los pecados, hacer esto en conmemoración. De cuántas cosas, Señor, que todavía no somos conscientes nos han librado en esta vida, Señor. De cuántos peligros nos sacaste, Señor. De cuántas malas decisiones tomadas, que hubieran podido ser unos grandes escándalos, Tú nos has cuidado, Señor. De cuántas cosas nos sigues protegiendo. A veces se nos olvida agradecer. A veces se nos olvida darnos cuenta que, por encima de todo lo que hayamos hecho en la vida, Tú tienes una misericordia infinita por cada uno de nosotros. Te pido, Señor, por esta familia, por las personitas que estamos orando en esta Eucaristía, que ya están ante la presencia Tua. Gracias por darnos la oportunidad de celebrar por Su Santa Resurrección. De misericordia de todos nosotros. Y así con María la Virgen, Madre de Dios, San José, los apóstoles, Santa Teresita del Niño Jesús y cuantos vivieron en Tu amistad, a través de los tiempos merezcamos por Tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar Tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a Ti, Dios Padre Unipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria, por los siglos de los siglos. Amén. Fieles a la recomendación del Salvador, y siguiendo su divina enseñanza nos atrevemos a decirle, Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea Tu nombre. Venga a nosotros Tu reino, hágase Tu voluntad en la tierra como en el cielo, danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No dejes caer en la tentación y líbranos de todo mal. Líbranos de todos los males y concedernos la paz en nuestros días, para que ayudados por Tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Tu Dios es el reino, Tu Dios es el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que le dijiste a los apóstoles, la paz os dejo, mi paz os doy, no tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de Tu iglesia y conforme a Tu palabra. Concedernos la paz y la unidad, Tu querías y reinas por los siglos de los siglos. La paz del Señor esté siempre con nosotros. Démonos fraternalmente y un saludo a tu familia. Que Dios les bendiga. Muchas gracias. Queridos amigos, este es el Cordero de Dios, el que quita el pecado del mundo. Digamos, Señor, no soy digno de que entres en mi casa. Pero una palabra tuya me estará para sanar. Cristo es mi prometido, Él es toda mi vida. Enamora mis ojos al contemplar su faz. El recubrio de estrellas, mi mando de doncella, mi fulgura en mi dedo, su anillo a anunciar. Yo soy la prometida del Señor de los cielos, y aquel a quien los ángeles por siempre serían. Una virgen por madre, es un Señor que en la tierra, su Padre es el Dios vivo, que no tiene final. yo soy el Señor que en la tierra, yo soy el Señor que en la tierra. Yo soy el irmén por el Dió, que no tiene finalidad, yo soy el Señor que en la tierra, pero en el Señor que en la tierra, cuando me llamanどもbbas… solo me llaman o el Señor me llamanos… que, pues, preserve el Señor que en la tierra. para ver esos consiguos y andere las vidas… 창에서 paraPRES. They son el Señor que es el Señor que es el Padre, Es mi enamorado, es mi amante y mi amado, mi frente ha marcado con su sello de amor. Y estoy consagrada a mi Cristo adorado, que de un mundo amante se me acerque jamás. Es su sangre preciosa, me siento encormulada, y siento ya en mi alma, su amor de eternidad. A nada tengo miedo, pues la paz me da en mi alma, y el fuego de su amor, nunca se apagará. Muy bien hermanos, muchas gracias. Encomendamos a la protección y al amparo de la Santísima Virgen María, la vida resucitada de Cecilia, Celina, perdón, y María Cristina. Y decimos todos, Dios te salve María, sin aire de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Que el Señor esté con nosotros, y tu bendición, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre nosotros y nos acompañe siempre. Dios los bendiga. Feliz. 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 Feliz.